Vamos a determinar los valores máximos y mínimos de esta función y para este caso lo vamos a hacer por el criterio de la segunda derivada. Lo primero que vamos a hacer en este momento es multiplicar distributivamente la expresión porque derivarla de esa manera es más sencillo. x al cuadrado por x es x a la 3, mientras que x al cuadrado por menos 3 sería menos 3x al cuadrado. Esta es otra forma de escribir esta función. Al derivarla aquí tendrías que aplicar la propiedad de la multiplicación, la propiedad de la derivada de la multiplicación, mientras que acá es más sencillo porque tendrías que derivar 1 a 1. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a derivar y tener el y'. Para este término ya lo vimos anteriormente que nos quedaría 3 que baja y el 3 del exponente se le resta 1 y tendrías 3x al cuadrado. Luego le restamos el 2 que baja y multiplicar al 3 y tendrías allí un 6 y al exponente al restarle 1, observa que 2 menos 1 es 1 y no lo escribimos. Esta de acá sería la primera derivada. Ahora te invito que partiendo de esta expresión vamos a calcular la segunda derivada. No te preocupes, lo que tienes que hacer es tomar la primera derivada y volverla a derivar. El 2 aquí va a bajar multiplicando al 3 teniendo en ese caso que serían 6x menos 6 debido a que al derivar este término recuerda que te queda el número que acompaña a la x ya que la derivada de algo que contenga x te quedas con el coeficiente, mientras que 3x al cuadrado al derivarla es 6x. Lo que vas a hacer ahora es factorizar la primera derivada. Al factorizarlo detalla que puedes sacar x factor común, vamos a escribir acá que y' se puede escribir como x factor común de 3x menos 6. Pero también podíamos sacar el 3 factor común, ¿te das cuenta? Al final los dos números son múltiplos de 3 y puedes tomar entonces el 3x factor común y te quedaría x menos 2 en ese caso. Observa que 3x por x es 3x al cuadrado, mientras que 3x por menos 2 es igual a menos 6x. Observa que los números que hacen 0 la primera derivada son el que hace 0 este término, que es el número 0, y el que hace 0 este término, que es el número 2, que es el que colocas allí. Otra manera de darte cuenta de eso es agarrar esta expresión y buscarlo por medio de la resolvente los dos valores, que ya sabemos que son 0 y el 2. Ahora bien, vas a quedarte solo con la primera y la segunda derivada. Ya sabemos que los valores que hacen 0 la primera derivada son el 0 y el número 2. Estos dos números lo que vas a hacer es sustituirlos en la segunda derivada y dependiendo del signo que obtengas, vas a saber si es un máximo o un mínimo. Por este método es mucho más sencillo. Observa que al sustituir en la segunda derivada, te quedaría que para x igual 0, la segunda derivada, que vamos a escribirla en este caso como f' de x, que es la segunda derivada, observa que x en ese caso vale 0. Recuerda que y es lo mismo a escribir f' de x. Allí donde tienes y' estamos teniendo la segunda derivada de la función, que es 6x menos 6. Por eso al escribir x igual 0, aquí donde está la x colocas un 0, y vas a sustituir ese 0 aquí porque estamos al final evaluando, quedaría 6 por 0 menos 6. Y en el siguiente término observa que es para x igual 2, por lo tanto f' evaluada en 2, sería agarrar esta expresión y donde está la x, colocar un 2 y sería 6 por 2 menos 6. Observa que aquí el resultado de 6 por 0 es 0, y 0 menos 6 te queda al final un menos 6. Mientras que aquí 6 por 2 es 12 menos 6, te va a quedar 6 positivo, siendo el resultado del siguiente término. ve que el resultado para x igual 0, que es uno de los valores que hacen 0 la primera derivada, te dio un valor negativo, mientras que el resultado para x igual 2 te dio un valor positivo. y basándonos en la teoría que vimos hace un momento, si el número que hace 0 la primera derivada, que en este caso es x igual 0, al evaluarlo en la segunda derivada, si ese valor es negativo el resultado, te está diciendo entonces que va a ser un máximo de la función original, teniendo así uno de los términos que queríamos inicialmente. Ahora, como x igual 2 nos está generando en la segunda derivada un valor positivo, el resultado en ese caso es un mínimo de la función original. Y observa entonces, como x igual 0 y x igual 2, vamos a tener al final allí que para la función original, que era esta expresión que está acá, tenemos sus valores máximos y mínimos. De esa manera aprendiste fácil y rápido lo que es determinar los valores máximos y mínimos de una función por el criterio de la segunda derivada.